Hola mi amor, tengo que hablar contigo Estoy cansada, estoy hecha un lío Dime mi amor, que es lo que quieres a mí Dímelo ya, y no vayas a sufrir Yo no quiero ser tu amante, y yo no quiero ser tu amante Y yo no quiero ser tu amante, y yo quiero ser algo más Y yo no quiero ser tu amante, y yo no quiero ser tu amante Y yo no quiero ser tu amante, y yo quiero ser algo más Hace ya tiempo que te lo digo No es suficiente ser tu amante, y yo no quiero ser tu amante, y yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo ser tu amante Y yo no quiero ser tu amante, y yo no quiero ser algo más Y yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo ser nada Y yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo ser tu amante, y yo no quiero ser algo más Y yo no quiero ser tu amante, 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 y yo no quiero ser Yo no quiero ser Loma, y yo no quiero ser tu amante, y yo quiero ser Loma. Y yo no quiero ser tu madre